Bueno, yo soy Javier Fernández de Etroconiz. Hola, soy Marina. Muy buenas, me llamo Marta Mas y soy de TUSIA. Soy Aitor Azilu, de Guk Studio. Me pongo la mascarilla, ¿no? Sí. Empiezo otra vez, ¿no? Nosotros empezamos allá por noviembre con un grupo motor y, bueno, pues empezamos a trabajar teniendo en cuenta muchas cosas, ¿no? ¿Cómo queréis que sea la sociedad, la comunidad, la ciudad, el territorio en el que queréis vivir vosotros? ¿Cómo queremos que sea nuestra casa para que podamos quedarnos en ella durante todo el tiempo que nos deba gana? ¿O no? ¿Cómo queremos que sea nuestra vida cuando nosotros seamos mayores? ¿Todo? ¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad? Vital Fundación usted dugu galdera honi erantzuna emoteko azterketak egin behar bitugula. Berrinkuntzatik azita, nola sortu zaintza, sare eta komunitate bizitza global bat, disiplinarteko eta belaunarteko ikuspegi batik. Horrexe batik, apustu activoa egin dugu Nagusilaz Proyecto Arenalde. Desde la Diputación Foralde Álava apoyamos el Proyecto Nagusilaz porque nos parece que es sumamente innovador y colaborativo, ya que implica a la ciudadanía a la hora de participar en grupos de trabajo ausolaz a favor de la sociedad alavesa. Además está perfectamente alineado con Echean Bai, que es un Proyecto Estratégico de Diputación Foralde Álava. La singularidad del proyecto es que cuenta con una metodología de base artística y cultural, una metodología de creatividad aplicada en la que la creatividad ha sido muy importante como también ha sido a igual nivel de importante la participación ciudadana. El hecho de que personas que no tienen nada que ver con este mundo de los cuidados o sí, hayan pensado en cómo tiene que ser la sociedad cuando nosotras y nosotros seamos mayores. En este Grupo Motor hemos llegado a la conclusión de que hemos seleccionado tres proyectos, tres retos, tres áreas de trabajo y uno de ellos es el del empoderamiento, el mantenimiento por parte de las personas mayores de su capacidad de control y decisión sobre sus vidas. ¿Qué es lo que nosotras? ¿Qué es lo que nosotras? Se ha producido en el área de la sociedad y la tecnología de la tecnología, lo que nosotras con определ Bunu A. Mejor en este grupo, esto es el aspecto en lo que nosotras se encuentran en la parte y nosotras de que nosotras mucho y nosotras pueden acoger a través de este equipo, Otra de la cultura y nosotras, del gusto y el que nosotras. Por lo que nosotras, los procesos, suntan los mismos los otros puntos debiles de los recursos, el grupo no es el que nosotras, nada más que nosotras. universal centrada en la persona y una formación adecuada a los profesionales. Nosotros estableceremos una analogía con el mundo del cine, más concretamente con los rodajes cinematográficos. Emplearemos sus elementos técnicos para hacer un análisis de los puntos débiles del actual sistema comunitario de cuidados e intentaremos llegar a conclusiones y propuestas de mejora de dicho sistema. El resultado de las tres jornadas de trabajo ha sido un mapa. Ese mapa lo que nos ofrece es una guía, un recorrido por así decirlo, que identifica la situación actual, los elementos contingentes que aparecen y cómo en un terreno de experimentación podemos trabajar nuevas posibilidades, encontrar las que no son posibles también y llegar nuevamente a un repertorio, que es lo que buscamos, pero un nuevo repertorio en esa nueva red comunitaria de cuidados para las personas mayores. Lo que hemos trabajado durante estos días y lo que tiene que trabajar el en los subsolabs pensamos que es reflexionar sobre cómo hacer que los deseos de las personas que es que vivir en sus domicilios hasta el final de sus días se hagan realidad. ¿Qué es lo que se hagan realidad? ¿Qué es lo que se hagan realidad? ¿O que lo que se hagan realidad? La estrategia de la estrategia es el desarrollo de la estrategia, la estrategia de la estrategia de la estrategia de la comunidad. La estrategia de la estrategia es la estrategia de la estrategia. En la estrategia, la estrategia está en la estrategia Adinikoen talde bat osatzeko proiectua, adinikoen errealitatea esagutzeko, beren benetako, naiak eta beharrak esagutzeko eta eskiztarteak aurreikusitakoak. Eta gindako, azterketa horretatik abiatuta, erakunde maiako erabakiak hartzea lortzea. Bigarre nemaitza, lehenengo erronka lortzeko egintzen manifestutik abiatuta komunikazio kampainabat da, komunikazio kampaina hori kontakizunak ikustarasteko programa batean ere onarrituliteke, eta eskuntzar loa nerez abaldu genezake. Proiektu garen irugarren emaitza, hausokoen komunitatea ardatzartuta gaztizko komunitate batean lan erlingo duen proiektu piloto bat da, erreprikagarria eta arabako gainerako hauzo komunitateetara zabatzeko modukoa. Bizilagunen komunitatea, pertsona komunitate bihurtzea izango ditateke honen erburua. Proiektu garen eratik garen erretzeta. Proiektu garen eratik, eratik. muy despacio y deprisa muy deprisa a veces con ansia otras sin ganas pero amasando siempre amasando y viviendo siempre viviendo manos repletas de surcos donde cada uno evidencia lo amado lo perdido lo sufrido lo disfrutado y hasta casi lo anhelado manos que han acariciado y que han roto manos que han tocado el cielo y han bajado a los infiernos que han morado en diferentes vidas en distintos lugares en múltiples cuerpos manos que han parido y han amortajado que han saludado a la vida y a la muerte que se han ido tiñendo de oscuro con el paso de los años manos que guardan secretos que esculpen recuerdos que escriben historias que prolongan la tradición más allá de los tiempos que han arado tierras que se han sumergido en ríos que han dibujado sueños en el viento a las que ha abrasado el sol y aterido el frío manos que han despedido y que han reencontrado manos que cuidan que besan que han arrancado sonrisas y limpiado lágrimas que han hecho gozar y que han gozado manos que han querido y que han podido que han luchado y han ganado y que no han podido y que no han ganado manos con fuerza y con desaliento manos que tienen historia reflejo del alma